La moto no quiere andar sin kilómetros, la muele más rápido, tírate un poquito más adelante. Mirá si la llega a tocar de la camioneta. Yo borro el video. Después lo viralizaban, pero eso lo... Los canas. Los canas. Van todos en emoción, ¿no? Todos van, 26, sí. Qué adrenalina. Eso duele. Para mí es una mina. Para mí es una mina también atrás. Sí. Y bueno, va a ser andado. Mirá. Mirá el motor. Va re cagado. Es para... Es una moto grande. ¿Y cuánto van? 150. Sí. No pasa. Me da bien peor. Ahora cana va haciendo... Vea allá hay otro cana. Ay, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No va a pasar nada. Allá hay otro cana de diferente. ¿No? Ay, mira. No, está en globo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Oh, ahí está. Uy, se la dieron, se la dieron, se la dieron, se la dieron, se la dieron. Cuardo. Cuardo. ¡Uh! Se la dieron. Cuato. Culapping tocará. Cu hören. Cuarto. Cuatro. Cuatro. Velo. Cuatro. ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te he quedado! ¡Hay una perruca en detrás! ¡Es muerte! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muchas Morte! ¡Muchas Morte! ¡Muchas Morte! ¡Muchas Morte! ¡Estamos Morte! ¡Morte, no! ¡Morte! ¡Pare ópt楽as Morte! ¡Gracias por ver el video! el otro lado de la vía que ahí un masculino se fue a la carrera ya está cuapé, estela el lado norte de la vía 70808, 70 está cuapé, estela el otro lado de la vía 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!